Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de como crear un código QR en mi cuenta de Telegram. Rápido y sencillo. Para nadie es un secreto que los códigos QR se han vuelto parte fundamental de nuestro día a día. Lo que si es que debes actualizar la aplicación de tu móvil. Y lo cierto es que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Telegram. Para que aprendas a utilizar esta aplicación, aprendas a configurarla y todo este tipo de cosas. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como crear un código QR en mi cuenta de Telegram. Que a pesar de parecer algo complicado, déjame decirte que es bastante sencillo. Por lo que vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Y si quieres conocer sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Telegram es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para hablar con amigos, familiares, crear diferentes grupos, etc. Y en nuestro canal tenemos distintos tutoriales acerca de esta aplicación. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. E incluso la hemos comparado en diferentes ocasiones con otras aplicaciones muy populares. Como WhatsApp y Signal. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de como crear un código QR en mi cuenta de Telegram. Para esto lo primero que debemos hacer es verificar de que tengamos la aplicación completamente actualizada. Simplemente nos dirigimos a la tienda de aplicaciones. Y una vez acá, en caso de que esté actualizada, nos va a aparecer un botón que dice abrir. En caso de que no, nos va a aparecer un botón que dice actualizar. Simplemente la actualizas y listo. Ya una vez dentro de la aplicación, lo único que debes hacer es venir en la parte superior izquierda en las tres barras horizontales. Posteriormente vas a seleccionar en ajustes. Y acá adentro, en la parte superior, vas a ver la opción del código QR. Simplemente lo presionas y listo. De esta manera las personas van a poder escanear tu código QR para que de esta forma se puedan agregar como amigos dentro de esta plataforma. ¿Y tú? ¿Puiste crear el código QR en tu cuenta de Telegram? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.